Nos ha salido Glystrap, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? ¡Muy buenas! Soy Riaje, estamos de nuevo en FNAF Help Wounded 2 con muchísimas novedades Porque llevamos una rachita de vídeos de locos Donde hemos completado todas las actividades de solo personal Donde hemos completado todo lo de Sister Location disponible Recordad que este mi juego está... Está bugueado en la vida real Y estamos a la espera de que salga el parche Y este, mirad, por mucho que le doy, no va Y también, creo que en taquilla, también lo hicimos el del carrusel de Moondrop Y el barquito de Foxy Este, como veis, bugueadísimo Y además, había un problema de configuración Porque ya sabéis que esto es Help Bug Y a los sitios donde hay luz, en principio te puedes teletransportar Pero no, porque como estoy utilizando unas Oculus, no podía Ahora he descargado un parche que no ha hecho Steel Ghoul, que lo ha hecho la comunidad Y ahora puedo hacer así, mirad Puedo hacer así y... Y estoy delante de Mystery Hipo, la vidente, Mystic Hipo Nos podemos teletransportar y ahora les lo voy a enseñar Porque en esta sala hay Death Coins ocultas Entonces, por ejemplo, aquí... Eh, le puedo meter Y no va, funciona, funciona Pero me han dado un logro de Steam que yo estoy viendo en pantalla Pero me he dado cuenta que vosotros no apareces O aparecen las Oculus Pero es un logro de Steam Vale, pues como os he dicho Nos podemos teletransportar a estas zonas Ah, por cierto Quiero, quiero meterme Esta pistolita A ver, ¿puedo cogerla? Gracias Y mirad Con esta pistolita que la conseguimos del minijuego de Foxy Que hemos visto antes Yo puedo ir aquí Disparar a esto ¡Pumba! Y reventarlo ¡Pumba! ¡Pumba! Y también este carrusel lo conseguimos del minijuego de Moondrop Vale, de acuerdo Pues ahora lo que vamos a hacer es recorrer toda la pizzería Recordemos que el Mystic Hipo nos dijo Que algo había cambiado Como en la parte de arriba, en la parte superior Yo creo que se refiere a estas teles Pero, si os dais cuenta ¿Veis? No podemos interactuar No... Seguramente falte una tele Para liberar el mensaje No, dos, tres Que hay... Aquí hay una, dos Y después esas dos Que siguen vacías Vale Pues... Yo... Grabé ya un recorrido por aquí Por la pizzería Y fui a sitios como este Donde mirad ¿Veis aquí? Hay una Death Coin Lo que pasa es que la agarré Entonces, se grabó un poquito mal Lo vais a ver ahora en pantalla Y vais a ver dónde y cuándo agarro Cada Death Coin De cada zona de la pizzería Que veis que dice ¡Eeeh! Vale, pues ahora vais a ir abriéndola Aquí había una Y me teleporto Para coger esta Death Coin Después tenemos aquí La máquina de cambio Que te cambia un dólar o cinco dólares en moneditas Y... Lo que hacíamos Aquí había otra Death Coin Vale, aquí hay otra Death Coin ¡Eeeh! En la parte de la comida En la parte de... Que además esto es lo que pone en el pecho de chica Pues también hay otra Death Coin Vale, mira, otra Death Coin Y así conseguíamos las tres Death Coins Que hay en el juego Después nos falta por visitar dos puntos más Y es que aquí había otra Death Coin Metida en la ranura De... De... El... Cupcake Y... Finalmente tenemos esta zona Que me parece espectacular Porque esto Que puedo tocar Que lo tengo aquí delante de mi carita ¡Eeeh! Es de... Security Breach Ruín Además mola mucho Porque puedo meterme por aquí ¡Eh! Y ver como la parte de detrás Está... Está súper chulo Y molaría mucho que estas puertas ¿Veis? Tienen un pomo Pero yo no puedo agarrar Yo no puedo interactuar con estas cosas Me molaría que aunque no se abría la puerta Pudía... ¡Eh! Bajar el pomo Estaría chulo Y... Me he dejado una parte increíble Para que lo veáis ahora Y es la parte del Show Stage Y es que mirad Esto parece un Show Stage Normal El típico Pero... Si os habéis fijado en todos los minijuegos Que hemos ido completando Había algunos que nos daban objetos Como puede ser... Eh... Aquel carrusel O como puede ser La máquina de... De gomitas La máquina de chicles Que es esta de aquí Pero... En otros nos daban... Eh... Animatrónicos Y es que si yo pulso aquí ¡Tenemos a Valora con nosotros! ¡Mirad qué espectacularidad! Y obviamente no es agresiva No... No hace nada La verdad No tiene animación Pero... Podemos ver Un montón El animatrónico Sol Que ahora lo veréis De un minijuego Que completé en el vídeo este Que como habéis visto Salían como cositas en la pantalla Un poco feo Lo volveremos a completar Para que lo veáis Todos aquí Tenemos a Pigpads De cuando Operamos a Helpy Es espectacular Ver a los animatrónicos Así de inmensos Es que... La cosa es que Son maldita Inmensos Y... Tenemos finalmente Al bueno de Lefty Que grande Que... Que... Que increíble Está súper chulo O sea Me parece Y esto lo voy a decir Con total sinceridad El mejor FNAF Desde FNAF 6 Este me parece El mejor FNAF Que se ha hecho Desde FNAF 6 ¿Cómo conseguimos Al animatrónico Sol? Pues nos tenemos que ir Al backstage Y veis Aquí ya tengo La misión completada Pero vamos a volver a jugarla Para que podáis verla Vosotros Y es que si le damos Veis Ponte manos a la obra Con la pintura Y los muñecos de papel En la guardería Superstar Entonces lo que tenemos que hacer Ahora Es... Bueno Pintar Según El... El animatrónico Sol Sunrise ¿No? Que yo le llamo cariñosamente De Iker Attendant También le conocéis Pues nos indica Así que copia el arte Exactamente igual Con la pistola de dardos Para disparar los objetos Que necesitas Sol te los tirará Y no agotes el tiempo Así que le damos Y vamos a completar Esta misión Que me parece Súper divertida Y me recuerda mucho Al pinturillo Mirad Yo tengo aquí La pistola de dardos Y mirad Como... Como... Está un poco... Un poco locochón Le puedo hacer ¡Ey Sol! Que te disparo Te disparo Mira, mira, mira Ya no tiene cara Ya no tiene cara Son todos dardos No tiene cara Pero ¿Cómo me vas a hablar así? Con estos dardos En la cara Bobo Es espectacular Lo que se puede hacer Con este juego Molaría No sé si se puede Mira Oh, se puede disparar Todo, eh Y estamos en... Oh, estamos en el de Iker Attendant Literal Mirad El Atrium Que espectacular Vale, eh... ¿Qué? Le damos, ¿no? Ah, le doy... Aquí Vale Tenemos aquí el pincel No puedo disparar Molaría que hubiera Alguna Death Coin O algún peluche Que pudiéramos tumbar Vale Empezamos la misión Eh... ¿Qué necesitamos? Necesitamos el... Este dibujo Perfecto Y ahora Inubrocha Ah, hay una pared Hay una pared Vale, necesito el pincel De este lado Hay una pared Donde... En la vida real Donde tenemos el pincel Y no puedo... No puedo Agarrarlo Vale A ver, amarillo Eh... Amarillo Esto de aquí Vale Ahora Naranjita Esto de aquí Y una oreja No, bueno, da igual Eh... Después Rojo Más azul Morado Morado La carita Morado Esto de aquí Y los ojos azules Madre mía Me llama... No Que se veía Ya está, ¿no? Sí, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Listo Listo Vale, pero No me lo atritures No me lo atritures Bobo Vale Ahora tenemos que crear A nuestro amigo Y vecino Paperballs ¿Cómo echo de menos A Paperballs? Vale Yo necesito tirar de esta palanca Vale Desde aquí Es que aquí Justo aquí hay una pared En la vida real Vale A ver ¿Qué necesitamos para crear a Paperball? Una boca fea Vale Aquí no hay bocas feas Ojitos No hay ojitos ¿Me puedes poner? Vale Manitas de papel Y orejitas de conejo No hay nada aquí No hay nada Vale A ver Ojitos ¡No! Vale Cada vez que eramos ahí Estamos haciendo de noche Invocando a Moon A la luna Y Si invocamos a la luna Se nos lía Vale A ver Vamos a ir poniendo cosas A ver Esto es un botón Esto es otro botón Esto es la boca fea Vale Necesitamos orejitas de Gatito Ah ¿Qué hay? Necesito agarrarlo ¿Puedo? No puedo agarrar la bandeja Tengo que volver a disparar Eh Más Más orejas A ver No Ah Necesito más orejas Vale Aquí Es que si no me caen muy cerca No puedo agarrarlas Ah Que hay una pared aquí Pamba Vale Perfecto Eh Me faltan los ojitos Los ojos Vale ¿Puedo agarrar un ojo? Ah No puedo agarrar un ojo La pistola ¿Creéis que? Necesito más ojos A ver Que no puedo Que hay una pared Por favor No Necesito más ojos Vale Igual así No puedo Vale Un ojo No El único ojo Que podía agarrar Tío No ¿Me como screamer? No Vale ¿Será por ojos? ¿Uno? No Que solo me falta un ojo Por Dios A ver Si puedo agarrar No No Necesito más ojos Es que hay una pared Vale Creo que ya lo tenemos No Por Dios Por Dios ¿Por qué he configurado? Lo he configurado muy cerca Vale Ahora sí ¿no? No ¿Por qué? Las patas Las patitas Las patitas Vale Vale Patita Eh Patita No 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 Que ya estoy Que ya estoy Dame un segundo No Vale Voy a apartarme Voy a ponerme en un sitio Que no haya pared Vale Reintentar Por favor Sí Buah Claro Es que no podía No podía jugar bien Vale ¿Veis? Ahora sí que puedo tocar esto No podía jugar bien Vale Vamos a Inu Inu velocidades Pumba Vale Eh ¿Qué más? Tenemos a Mr. Hippo No Perdón A Mr. Frog O sea Happy Frog Vale Eh Moradito Moradito es rojo Y azul Vale Tengo moradito La carita moradita El pechito moradito La bojita moradita Vale Después Rojo Rojo es la manita Y lo otro era verde ¿Verdad? Sí Verde Y los ojos moraditos también Vale Moradito Vale Lo tengo todo Lo tengo todo Pumba Vale Vale Inu velocidad Eh Me van a hacer Pa 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 Que no me destruyes El dibujo feo ¿Dónde está esto? Toma 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 Vale Empezamos Boca fea Ojos Y botones Boca fea Vale Botones hay ahí Vale Boca fea hay ahí Manitas Vale Manitas cuatro Vale Empezamos Una No No quiero el El dardo por favor Vale Pumba Pumba Vale Venga ¿Qué más? Necesito Vale El botón Que sería uno en el pecho Y una pajarita Pajarita hay Sí Venga No Esto no Aquí Y faltarían los ojitos Para los ojitos Tiramos la palanca Allí Pumba Uno Y dos ¿Tiene ojos? ¿Qué tiene? Vale Tiene como orejas de conejo Que son No son estas Son otras No son estas Eh Son esas Vale No No son estas No son estas Son orejas Son esas Vale Una Y dos Vale Lo tenemos Ojos Sí Pumba Que no me lo destruyas Te pongo la mano No Me caes mal Me caes mal Uy ¿Qué ha pasado? Ostras Que súper difícil A ver Boca de pato Boca de pato Un lacito Vale De aquí creo que ya no necesitamos nada más Voy a poner la boca mientras tanto Boca de pato Vale Manitas Un, dos, tres, cuatro Eh Uf Vale Creo que de aquí tampoco necesitamos ya nada más Yo voy a poner esto Mientras Estiro Ay me ha faltado No aquí están las dos Vale Digo me ha faltado una Vale Eh Pistolita Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pajarita Pajarita Y dos Y dos de estos Vale Bien Eh Pajarita Botón Botón Los ojos Ah los ojos Ahí Eh no Dos Una Y dos Y finalmente La pajarita Ah no Que la pajarita no Aquí La pajarita ahí Y necesito botones Más botones Vale Botoncito Botonazo Vale Y ahora pintarlo Vale A ver Amarillo No Vale Amarillo Amarillo es Esto 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 Y esto Voy muy mal de tiempo Azul Azul es Esto Y esto Eh Amarillo también es el botón de aquí Eh Rojo la pata Eh Rojo esto Vale Verde Que es Taka Taka Es Esto Y esto Y morado Es Esto Vale Lo tengo todo pintadito Venga Listo 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 ¿Qué ha pasado? Se ha bugado ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no va? Está todo bien ¿No? ¿Por qué no va? Eh ¿Por qué tardas tanto? Porque Acéptame ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No entiendo Me lo tendría que corregir ahora Si está todo bien Eh ¿Hola? Vamos Se ha bugueado Security bug ¿Sí? Toma 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 Acéptame ¿Por qué no va? Es como que se ha roto algo Es como si se hubiera roto algo ¿Qué tengo que reparar? Esto no pasó cuando lo jugué yo la primera vez Vale No entiendo por qué No entiendo por qué Así de claro te lo digo No entiendo por qué Volvemos a intentarlo Vale Ya estamos en este nivel He tenido que volver a rejugarlo todo Obviamente Ya sabéis cómo va esto Así que Vamos a ver si ahora no se nos buguea Porque me parece muy raro Que antes al apretar el botón de De listo Pues no estaba listo No No nos dejaba como que nos corrigiera el Je El La creación Vale Ahí La boca es la boca fea Sí Es la boca fea Vale Que está Venga 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 Pamba Pumba ¿Qué más tiene? Dos botoncitos Dos botoncitos y orejas de gatito Las orejas de gatito son estas de aquí Y los botoncitos son estos de aquí Vale Botoncito Botoncito Y oreja Uy Me falta una Y oreja No Esta no es Esta es de osito Esta es de gatito No Esta no Y oreja de gatito Botoncito Botoncito Oreja de gatito Ok Vale Ya la pintamos Amarillo Amarillo es la boca Esto Vale Eh Con rojo hace naranja Que es esto Eh Vale Ahora Rojo Orejita Orejita Y con azul Hace lila Que es esto Esto Y ahora finalmente azul Es esto Esto Y me falta verde Que es esto Y esto Vale Lo tenemos Pumba ¡Vamos! No seré yo aquí el crack de las manualidades Me gusta mucho este minijuego la verdad Aquí le dábamos Ah mira Y nos da Nos da la figura De San ¡Oh! Que si lo juegas otra vez te dan cosas diferentes ¡Ostras! Esto no lo sabía yo Si lo juegas otra vez te dan cosas diferentes ¡Oh! ¡Qué bueno! O sea que hay que rejugar los juegos en verdad Para poder tener todos los coleccionables ¡Qué guay! Esto no lo sabía eh De verdad os lo digo Volvemos al menu principal Me parece uno de los juegos más divertidos Pero me gusta esto mucho de hacer manualidades Te dan bastante tiempo La verdad es que te dan un tiempo bastante largo Y está súper chulo Está súper chulo Pero bueno La verdad es que me lo estoy pasando Increíblemente con Con Hellwondid Vale Vamos Ahora sí que sí Hasta aquí Había llegado yo hasta Hasta el momento Y ahora Empezamos ya El terreno desconocido Y es que vamos a ir al ¿Dónde estaba yo? En En backstage ¿Veis? Y se nos han desbloqueado Dos más El Eh Saitón maquillaje de staffbots Ah no Y este que está bugado Vale pues hay que hacer el maquillaje de staffbots Eh ¡A sus puestos! Prepara los staffbots Para un espectáculo En la sala verde Ok Vamos a ver Supongo que sería también Pintarle la cara ¿No? A los staffbots o qué Vale Ayuda a los staffbots A prepararse para la próxima actuación Maquillalos correctamente Que es Vale Sí ¿No? Yo creo que será un poco parecido a lo que hemos hecho No te olvides de los accesorios Quitaselos a los maniquíes De la cabeza Y pónselos a los staffbots Ok Eh Ayuda a los staffbots a prepararse Para la próxima Ah vale sí Y Los staffbots necesitan estar listos A tiempo No los cabrees Chup Vale Pues vamos a ver cómo es este nuevo reto Y en principio Yo creo que cuando completemos esto Se nos pondrá una nueva tele Vale Me queda claro Mira la gafada ¡Ayústelo! Vale ¿Qué necesitamos? ¿Cómo? No entiendo A ver Creo que es Esto En los pómulos Vale Después El rosita en los ojos ¿El rosita de quién? ¿Esto qué es? ¿Es este rosita? Sí Vale Buah Es que aquí es más complicado ¿Eh? Vale El azul No Esto Sin nada Ah vale Ya está ¿Qué? Eh ¿Gristap? ¿Qué? Vale Eh Pendientes raros No me da que sé Vale Pendientes raros Y Otra cosa rara Eh Pendientes raros Pendientes de estrellita Pendientes de estrellita Aquí Toma Vale Pendientes de estrellita Toma Y me falta Como una cosa rara No sé lo que es eso Como una sonrisa quizá No sé qué es eso Ah es esto La barba Ok Que feo que estás Ya 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 listo listo ¿Qué? 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 Pómulos Amarillo Roxy Este Pumba Y pumba Vale Ah no En uno Roxy En el otro La otra Roxy Vale Para que sea más feo aún ¿No? Vale Después esto Aquí Vale Eh ya está Y ahora Cascos Vale Lo tengo Lo tengo Esto que es como de Vale Perlitas Cascos Vale Cascos son estos Vale Aquí tienes un pendiente Aquí tienes el otro pendiente No Me pone nervioso que se están cerca Y esto Toma Vale Listo ¿Qué? ¿Por qué aparece Chris Trap ahora? No te acerques tanto Eh vale A ver Eh Este es Este aquí Vale Este aquí Después El blanquito Aquí Y el Freddy Aquí Mira que el labios más bonitos Vale 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 Necesitamos Eh Estos pendientes Toma Uno Se ponen raros estos pendientes ¿Sabes? Vale Pendientes Gafas Disco Gafas Disco ¿Y cuál es el otro? Vale Y el collar de gominolas este Vale ¿Puedes? Por favor Vale Este El collar Vale Póntelo Y gafas disco ¿Disco es este? Sí ¿No? Sí ¡Ya, ya, ya! ¡Uh! Buah Es muy difícil, eh No es para nada fácil Para nada fácil Vale A ver Vale Esto Una mano aquí Y la otra aquí Pim, pam Vale Freddy azul Azul Freddy En este ojo Blanco Montgomery En este ojo O sea, esto, esto ¿Esto es blanco Montgomery? Sí, sí Vale Y ya está Vale Pendientes de circulitos No me gusta nada Que mal gira esto, tío Un pendiente de circulito Otro pendiente de circulito Toma ¿Ves? Se pone raro, tío Y un bigotón Pero un bigotón De los De los clásicos De este Toma Pumba ¿Cómo? Pero es Era blanco Montgomery, ¿no? Bueno Vale No, no Nos venimos abajo Vale Chica Es de chica Vale Eh Chica Chica Y Eh Alfredo Chica, chica Y Alfredo Vale Eh Gafas raritas De estrella Y un collar raro Vale Eh Gafas raritas ¿Cómo de raritas? Vale Ya veo Cómo son de raritas Vale Pendientes de estrella Vale Pendientes de estrella Pendientes de estrella Gafas raritas Que no he visto aún No he visto esas gafas Aquí Eh Por favor Y Un collar raro Este No Que ya va Ya va Ya Vale Pumba Bistrap Déjame en paz Por Dios Vale Eh Roxanne Roxanne En este ojo No, esto no es Roxanne Es este Vale Eh Este Freddy En este otro ojo Eh Esto es Moondrop Moondrop En este pómulo En el otro nada Y en el otro nada Vale Después Los Pendientes de estrellita No se enganchan No se enganchan No se enganchan Esto como para hacerlo Ah No se hablar Vale Mostachón Vale Y el collar Divertido Que ya voy Que es que mira No gira Tío Es este Collar Vale Lo tenemos Todo Lo tenemos Todo Pero si lo tenía Todo Es super Difícil Eh Vale Venga Venga Inuya Concéntrate Dios Mío Vale Viene el primero Ni te miro Vale Eh Freddy En un ojo Montgomery En un pómulo Y ya Vale Y gafitas De Harry Potter Y mira Y esto Estas de aquí Estas de aquí Y gafitas De Harry Potter Que son estas de aquí Vale No tienes collares No tienes nada Pumba Vale O sea que cada vez Tengo menos tiempo Si no soy rápido Vale Roxanne Amarillo Roxanne Amarillo Freddy Eh Vale Y marrón Freddy Ok Gafas de Harry Potter De círculo Mira El círculo Es este de aquí Por Dios ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Habéis visto Que cada vez Que lo cogía Se iba? No Tío Me puedes dar Vale Gafas de Harry Potter Gafas de Harry Potter Y el collar divertido Que es este Vale Venga Pumba En el pómulo Roxxanne en el pómulo Vale Harry Potter Círculo Vale Pues es esto Harry Potter Círculo Y no Este no es Es este Y este es el collar divertido Si todo No No es Trampa Era una trampa It's a trap Es este O sea Te quito este Y te pongo ahí Listo Vamos 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 Que estoy en racha Vale Moon drop Moon drop En el ojo Freddy Este En el otro ojo Roxxanne O sea Chica Chica Vale Este chica Aquí Wow Es que estoy muy complicado Chica El otro En el otro Y finalmente Abajo nada Vale Sombrero Vale Estrellitas Círculos Vale Estrellitas Círculos Ah Estrellitas 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 No Vale Los pendientes son de círculo Uno Dos Vale Moon drop El sombrero Moon drop Vale Círculo Y Y Barbarra Gafas de círculo No Gafas de círculo Como de círculo Por dios Eh No Gafas de estrellita Gafas de estrellita ¿Dónde están las gafas de estrellita Dío? ¿Dónde están las? No Se vaya Se ha enfadado Se ha enfadado Vale A ver Eh Este Aquí Moondrop Aquí Este Aquí Freddy rojo Aquí Este aquí Aquí Vale Pelo de Roxanne Que ya lo estoy viendo Vale Pelo de Roxanne Eh Gafas de estrellita Esto de círculo Vale De círculo Uno No me gusta nada Que esto se mueve Como le da la santa gana ¿Sabes? Gafas de estrellita Vale Gafas de estrellita Vale Mostachín Y me falta Un Una cosa Me falta una cosa Vale Y Y Y El Ah Ah No puedo ni hablar Vale Y esto Vale Listo Vamos Está enfadado Este de ahí está muy enfadado Eh Pero me protege Me protege Es verdad Roxanne Si Si Vale Teníamos como un Una posibilidad de error Teníamos una posibilidad de error Vale Le damos ¿Qué me tocará? Oh Estamos De los Que guay Que guay Vale ¿Habríamos conseguido una tele más? Eso sí que no lo sé Buah Este era difícil porque El girar la rueda aquella No No hemos conseguido televisión aún El girar la rueda aquella Era Complicado Vale Continuamos en el backstage Y ahora se nos ha liberado Este que está bugado ¿Veis? Y tenemos El Vale El maquillaje parte 2 El maquillaje de Roxanne ¿Cuánto glamour Para Roxy O sea Para el escenario En el salón de belleza El glam rock Digamos que Yo creo que esta será Como la versión 2 La versión difícil Del juego que acabamos de hacer Vale Ayuda a Roxy a prepararse Para su actuación Maquillala Juego con los accesorios Hagas lo que hagas No enfades demasiado a Roxy Prestale mucha atención Vale ¿Y cómo hacemos para que Roxy no se enfade? Eso es lo que me pregunto yo ¿Qué hacemos para que Roxy No se enfade? Uy Hola Roxanne ¿Qué tal Roxy? Eh Corazoncito No puedo hacer corazón Al revés Vale A ver Ok 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 Ostras Vale Que estoy ya empezado Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Eh Chica Este Vale Después ¿Qué más? Azul 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 este En el ojo Toma Vale Y falta Vale Gafas Que no son estas gafas Si, si Te miro Te miro Te miro Te estoy mirando Tengo un indicador de enfado Te miro, eh Te miro Contacto visual Vale Si que eran las que tenía al lado Que asco Que asco Que si, que si Te estoy mirando Tía Son estas, ¿verdad? Si Mira A ver si si me miras un poco menos Ala Y un corazoncito O sea, un corazoncito Corazoncito coreano A ver Y esto Vale Creo que ya estás Ya estás Vale Vamos Estás bien, ¿no? Estás chida Eh, vale No pasa nada Vale Freddy Aquí, aquí Vale Y Roxanne en los labios ¿No? Aquí Toma Vale Eh, vale Te estoy viendo Te estoy viendo Te estoy viendo, eh Te estoy viendo No te dejo de ver No te dejo de ver, eh No te dejo de ver, Roxanne No, esto no quiero Toma Vale Eh De circulitos Es que no puedo No puedo mirarte Mira Es que esto queda como le da la gana, eh Por Dios Toma ¿Dónde tiene estas orejas? Ah, vale Donde tiene la oreja real Ok Mira al frente Mira al frente Mira al frente Pecho frío Toma ¿Dónde te pongo esto ahora? Bueno, entiendo que Entiendo que aquí no va, ¿no? Vale Y me falta una cosa Que no sé lo que es Eh, vale Esto Vale ¿Sí? Bien, 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 bien Cojo ¿Otra cosa? Vale Mundrop Arriba y abajo Arriba Y abajo Vale Ahora Eh Glambrock chica Ahí Y Este de aquí Te veo, te veo, te veo, te veo Ey, mirada Vale, mirada Eres guapísima Eres guapísima Eres lo más guapo Que he visto La última semana Toma Vale, el maquillaje ya está No Sí, pues sí, sí que está Vale Eh, un palo en la cabeza Vale, gafas de Harry Potter Tenemos que ir por objetivos Te miro, eh Te miro Vale, gafas de Harry Potter Ok Eh Circulares Pendientes circulares Te miro, eh Te miro Mira, te miro Te miro a lo lejos Te miro a lo lejos Vale Por Dios Te miro Te miro, te miro Hay contacto visual Hay contacto visual Roxanne, por favor Vale Eh Vale Te miro, te miro, te miro Te miro, te miro Te miro, te miro Te miro, te miro Te miro, eh Contacto visual Vale Vale Te pongo esto Toma Vale Y me faltan Vale, ya tengo todo Vale, el Como una Como un Ah, vale No, esto no sé lo que es Le falta como Como un círculo en la boca, tío Te miro, te miro, eh Hay contacto visual Hay contacto visual Esta Vale Vale, te miro, eh Te miro ¿Será esta? Vale, voy a mirar Sí ¿Sí? ¿Ready for showtime? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía cuando me daba la espalda? ¡Yay! Era la primera, eh Nos haremos unos cracks de cracks A ver Regalito ¡Ojo! ¡Y hemos ganado a Roxanne! ¡De locos! Me encantan Me encantan estos minijuegos De verdad os lo digo Que me parece súper divertido Volvamos al escenario Y ahora sí que tiene que haber Una nueva televisión Porque hemos completado Como una nueva carpeta, ¿no? Digo Digo Pienso, creo No sé No No hay nueva televisión Nada parece haber cambiado Y en el backstage ¿Veis? Este también está corrupto Este y este están corruptos Así que De momento De momento Mirad Hemos completado Todo el backstage Hemos completado Bueno Nos falta la preparación de comida Esto aún no lo hemos hecho Hemos completado Lo de solo personal Hemos completado Sister location Hemos completado Taquilla Y nos faltaría también El fazcade O sea que Estamos ya muy cerca De averiguar En los misterios De los archivos Glitcheados Que por cierto Hoy por primera vez Nos ha salido Glitchtrap ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso? Eh ¿Cómo? ¿Lol? Mamadísimas ¿Eh? Fazbototron Fazbototron Wow Y hemos conseguido Uno de los juguetes Wow Está guapísimo Está guapísimo Está increíble Wow Y esto ¿Qué hago yo con esto? Me lo pongo aquí Ah pues sí, sí, sí Se lo voy a poner aquí Además iba aquí Qué guay ¿No? O sea que Va a ir cambiando ¿Puedo seguir tocando la palanquita? No Eh Va a ir cambiando ¿No? Aquí entonces Las cosas Mira Los tapos que hemos conseguido Eh Mira que feos Que están Madre mía Dan mucho miedo Dan más miedo Que los animatrónicos Ni que los Withered Dan más miedo Que los animatrónicos Withered Y ahí tenemos A la gran Roxanne Qué pasada Entonces ahora podemos ir a otros sitios Y puede que haya otras cosas Aquí no hay nada Claro Aquí no hay nada Aquí No hay nada Oh Claro Aquí eventualmente Seguramente consiga la pinza Para arreglar esto Y abra esta puerta ¿No? Oh El póster que hemos conseguido antes Al repetir el juego del sol Qué guay Es que está muy bien hecho Este juego Excepto por los bugs Los bugs Un poco Caquita Pero Está muy bien hecho Todo lo demás A ver No va Aquí tampoco parece que haya nada Hay mesas Como si tuviéramos Que más adelante Dejar algo Pero no sé el que Vale Aquí nada Y nada Vale Pues ahora sí Vamos a dejar el vídeo Por aquí Espero que os haya gustado Hemos conseguido un mundo de cosas Hemos adelantado de forma increíble Y si es así Dale un like Compártelo con todos los gustos amigos Y hasta la próxima